Está llegando el flamante fichaje del Real Madrid, Kylian Mbappé, epa, con un tipo agarrado en las manos, no, 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 epa, no jodas, mira, ese no soy yo, ese no soy yo, bueno, Kylian, llegaste justo al tiempo para la entrega del Balón de Oro, mira, Vinicius Junior, o Rey de Fútbol, mire, joda, el nuevo jugador, coño, Mbappé, pero se le va a lo también, mire, no es mi cara de emoción, pero no es mi cara de emoción, este Balón de Oro debería ser, debería ser mío, pero déjalo que se lo ganó él, vale, se lo ganó, mire, un español, español, ¿qué pasó? Déjalo que soy ilegal No, ¿cómo que? Mbappé, pero sos un tipo, chamo No, no, ¿cómo que un tipo? ¿Cómo que un tipo? Mira, no jodas, mira, a ver, mira, ya se decidió que Vinicius va a tirar los penales, ¿oyó? ¿Qué? Vinicius va, no, 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 yo tengo un contrato ¿Qué contrato? ¿Qué pasa, qué pasa, mojueño? Tengo más tiempo en el Madrid, chamo Ey, ey, ya va, pero ya va Yo soy campeón del mundo ¿Qué pasa? Cargan mi número Mosca, que tenés Mbappé atrás de las redes, ¿oyó? En fin, la tortuga va a cobrar los penales Mira, ¿dónde está Corina? A mí no me gusta esa vaina, mano ¿No te gusta, coño? Pero ahí está Nacho con peluca, viste, la criatura, ¿verdad? Mierda, coronate los penales, pues Mira, Valverde, tú sabes que todos los pasos van hacia mí, ¿verdad? Porque yo soy tu amigo del alma, ¿verdad? Ey, sabes que el halcón se la pasa a la tortuga, ¿verdad? Halcón, tortuga, tortuga, halcón Ay, yo no sé quién le llegue Coño Mira, le va a ganar a Rodrigo, gafo Coño, Rodrigo, mire, mire ese golazo, no joda Mira, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Pero ¿qué? Pero tenéslo quieto, que metió gol porque lo hacen así Porque lo tratan así ¿Qué pasó, hermano? Lo van a mandar para el City Para el City, para el City No hay espacio para otro tipo aquí No, cual, ahí Dios, chavo No, cuero Mira esa mierda, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué le hacen eso? La tortuga ¡A mí también, hermano! ¡A mí también!